La temporada 2023 de la MLS está a punto de llegar a su fin ya que comenzaron los playoff Y siendo una de las temporadas que más visibilidad tuvieron en la historia hay que hablar un poco de ello Por lo cual les traigo esta sección llamada Cosas que debes de saber de la MLS Primero tenemos que decir que la MLS nació en 1993 Y se empezó a jugar fútbol en 1996 A partir de aquí conocemos esta liga que es bastante joven La MLS al mero estilo del deporte estadounidense se divide en dos secciones La conferencia este y la conferencia oeste Además la MLS es una liga de una sola división No hay equipos que ascienden y descienden Simplemente aparecen nuevos y la liga se sigue expandiendo Y creo que viene la parte más difícil que es hablar del formato como tal Y se los explicaré de forma más sencilla posible El equipo de la MLS juega un total de 34 partidos en formato de liga Los mejores 7 clasifican a la fase de desplayoff Y los 8 y 9 de cada conferencia clasifican un wildcard Que es un repechaje Posteriormente a ello se van eliminando en formato de eliminación directa Y llegan a la gran final de conferencia Es aquí cuando se enfrentan los dos mejores equipos de cada zona Y el campeón clasifica a la final definitiva La MLS Cup Donde se enfrenta el mejor del este contra el mejor del oeste Es ahí cuando tenemos al campeón de la MLS Que se resultaría ser el campeón oficial del torneo Pero recordando que los campeones de conferencia también llevan un título Y este se da un partido antes de la gran final Llegando a esto el primer campeón es el DC United Siendo campeón en 1996 Pero el máximo campeón es Los Ángeles Galaxy Con un total de 5 títulos Aunque desde 2014 no ganan este torneo El último campeón que fue el del año pasado 2022 Es Los Ángeles FC Que ganó su primer título La MLS también tiene una copa La cual se llama US Open Cup Se juega entre equipos de la MLS Y entre equipos no profesionales Que clasifican anualmente Y bueno ante todo esto la MLS es principalmente un negocio bien fomentado Porque todos los equipos ganan bastante Con los contratos televisivos Que en este caso le pertenecen todos a Apple TV Y sobre todo por la venta de camisetas Porque recordemos que la MLS solo viste camisetas Adidas Como un contrato desde hace ya mucho tiempo Asimismo la MLS es una liga que prácticamente se juega todo el tiempo No hace parones de fecha FIFA Como normalmente lo hace en otros equipos o otras ligas Pero desde la llegada de Lionel Messi Se ha hecho un parón FIFA Y fue para la primera fecha de las eliminatorias de Colmebol Estos son los datos principales de la MLS Una liga que con el tiempo seguirá llamando mucho más la atención Principalmente si sigue llamando futbolistas de la talla de Lionel Messi Por lo que estamos realmente listos para entrar a la fase de playoff Una que estará bastante entretenida Y que nos dará un nuevo campeón al final de este año Así que por mi parte esto ha sido todo Yo soy Rix y nos veremos para los playoffs de la MLS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!